RIP GANG Omar, algo anda mal Ey, wey Get the back, dure de, dure de de Ese rico es complicado, puta mucho estrés Tengo cuny que te busca, así que me desve Lo mando pa'l otro lado como el DMT If I got that shoddy, le hago tres bebe Red cop, I wanna pull up con la TV, bebe Ritz, talk about me, fuck the whole gang Yo le como hasta el culo como un chingue chow, man Que yo la puta boca por fa, shh, be quiet Lo dejo sin trabajo, quedan flacos los da, yeah Yo estoy la de empresario, me cansé de la calle, wey Wey, 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 wey Tengo muchos papeles y una SRL Ya no me están tirando, saben que no le conviene Ya no estoy a la mierda, pero sí sé cómo huele Peso 60 kilos, pero uso la XL I've been getting so much money lately Tengo que equivale a la envidia de hating Tengo que comprar una chuli Seis pa'l Todo lo que veo, water Seis pa'l Beating my me, she like holy few Wey Corramos las reuniones like your wealth Tengo que comprar una chuli Tengo que comprar una chuli Tengo que comprar una chulita y te loyen